Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente les saluda Mary Pérez. Espero que estén bien, espero que están disfrutando con sus hijos, hijas. Pues hoy en día no hay clase aquí en los Estados Unidos, en diferentes países por el motivo por la enfermedad de la coronavirus. Hoy pues les quiero compartir este pequeño video con ustedes. Pues aquí como ven, aquí tengo la olla de presión. Ya puse a cocer, voy a preparar calto de pata. Saludos. Para ustedes, ¿dónde está esto? La voy a sacar toda la pata de arroz porque ya está cocida. Y luego voy a agregar mis verduras. Saludos a ustedes que están viendo mis videos. Aquí tengo todo ya cocida. La puse media hora en olla de presión y ya está bien cocida. Saludos a cuantos de ustedes están viendo mis videos. Saludos. Espero que les gustan mis recetas. Ya está bien cocida mi pata de res. Y la voy a retirar y ahí aquí tengo mi verdura ya lista. La voy a echar whisky, zanahoria y elote. Ustedes pueden hacer su whisky como ustedes gusten, pues la mía no lo voy a sacar la cascara, así la voy a poner. La papa, sí, le quité la cascara y la zanahoria. Entonces la voy a agregar. Listo. Y aquí tengo mi tomate. Le voy a agregar tomate, pero la voy a poner a adecuar. Saludos. Y aquí tengo hierbabuena. A ver si se ve por allí. Y aquí. Ok. Ahora sí. Y voy a picar mi hierbabuena. Apio. Saludos. Espero que la está pasando bien con su familia. Y cilantro. Voy a agregar. Amigas y amigo que está abriendo bien. mis videos. Nuevamente está con ustedes. Meri Pérez. Pues ahora voy a licuar mi tomate. Y bueno, aquí vamos. ¿Cómo están? Comenten dónde están viendo mis videos. Pueden dejar su comentario. Cómo le parecen mis videos, mis recetas. Y ya está. Aquí estoy con ustedes, como cocinar con Mary Pérez. Espero que todo está bien. Y estoy preparando caldo de pata. Bueno, le voy a agregar agua. Para que yo la pueda ocupar. Saludos, amigas y amigos que están viendo en este momento. Aquí voy preparando mi caldo de, ¿cómo se llama? De pata. Voy a hacer ruido para decuar mi tomate. Aquí está la cosa. Ok. No se puede decuar. ¿Dónde está el cable? Aquí está. Bueno, amigos y amigas. Ya está lista. La voy a agregar. Y le voy a agregar arroz. Arroz al gusto. Es arroz crudo. No van a pensar que está cocina. Bueno, le voy a agregar un poquito de agua. Un poquito nomás. Y luego la voy a probar de sal. Porque la voy a tapar para que mi espertura se coce luego. ¿Cómo están? Saludos. Le falta un poquito de sal. Un poco menos. Sal le voy a agotar. Sal un poquito. Le falta un poquito. Y ahora la voy a poner a hervir unos cinco minutos. Porque es de olla de presión y se coce luego, luego. Por el momento, pues, bueno, voy a preparar picante. Aquí tengo picante. La voy a poner para aquí mismo. Y. Como así. Así. Bueno. Voy a poner a licuar mis picante mientras que se pone a hervir mis verduras. Ay, perdón. Voy a volver a hacer ruido con la licuadora. Voy a poner a la licuadora. Gracias. Saludos. Cuando están viendo mis videos, saludo amigas y amigos que están viendo mis recetas. Estoy con ustedes preparando caldo de pata. Entonces, esto sí la voy a colar porque tiene bastante semilla. Saludos. ¿Cuánto están viendo mis videos? Pueden dejar un comentario donde están viendo para mandar su saludo. Aquí estoy preparando caldo de pata. Bueno, voy a llevar eso al tablatero. Bueno, saludo para mi amiga Yoli. Hola, amiga Yoli. Saludos desde aquí por parte de Orlando, aquí en Tampa. Aquí estoy cocinando caldo de pata. Ella está viendo en Holmster. Saludos para nuestros paisanos, paisana que está viendo en Holmster en diferentes estados de aquí de los Estados Unidos. Aquí estoy preparando caldo de pata. Bueno, voy a agregar sal a mi picante. Y listo. Esperamos que se ponga a cocernos mi verdura. ¿Cómo están? Saludo a mi amiga Yoli. ¿Cómo está? ¿Cómo le va con su familia? Saludos. Y a mi hermana Tina que está viendo en Holmster también. Y a mi hermana Mati que está en Virginia. Y a mi hermana Tina también está en Virginia. Mi hermano Andrés también está en Virginia. Y también para Mingo Chávez que está viendo no sé dónde. Bueno, aquí está viendo. Y Julio Chell que está viendo en Capital de Guatemala. Y el Erwin también está viendo por allá en Quiché. Saludos. Y Marta. Marta Angélica está viendo en Nevada. Saludos y muchas gracias. Yo soy de Nevada también. Yo abro un dialecto que se llama Isil. Entonces, saludo para ustedes, amigos y amigas que están viendo mis videos y mi receta. Espero que les gusten mis recetas. Y saludo para María que está viendo en Holmster. Y también, este, gracias. Gracias, Yoli. Ella dice, gracias, saludo para usted también. Muchas gracias. Y para usted también, para su familia. Bendiciones. No tememos de la enfermedad porque Dios está con nosotros. Muchas personas dicen, me da miedo de la enfermedad. Ayer vino unos señores aquí que la enfermedad me da miedo por la edad. Yo le digo, hay que tener fe en Dios. Porque en nuestra vida lo tenemos en la mano de Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada. Sin Dios no somos nada. Entonces, hay que tener fe y orar por las personas que están enfermos, que están en un hospital encarcelado. Hay que orar por las personas porque es lo único, nuestro deber, para ayudar nuestro, nuestro, nuestra amistad, nuestra persona, nuestros compañeros, compañeras que están enfermos. Bueno, no solo el corona del virus, sino que hay diferentes enfermedades aquí en este mundo. Pues, bueno, ¿qué podemos hacer? Así es la vida. Saludos para... Para... Chainsy Daily. Es mil dice, pero... Yo creo que... Bueno, me está saludando en inglés. Y... De verdad, no... No entiendo inglés. Solo hablo un poquito de español y... Y... Y mi... Y mi idioma, dialecto. Bueno, aquí dice... No sé. Pero bueno. Saludos. Para... Para... Para Chainsy. Dali. Bueno. Yo creo que lo que está preguntando... ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Estoy cocinando caldo de... De... De pata de res, pero no... No sé cómo... Explicarlo en inglés. No... No sé. Eh... Saludo. Muchas gracias por su comentario. Y aquí dice... Está viendo... Nicolás Cobo. Nicolás Cobo. Nicolás Cobo. Ven este video... Y no me van a entender. ¿Verdad? Entonces... Perdón... Por no hablar en inglés. Dice... Saludos... Para ustedes... Paisanos que están viendo... Por área de Homester... Por la 200... Aquí por Hernando... En Tampa... Y también en Ocala... Inverness... Todo este lado... En Virginia... En Nueva York... Saludo... Para Antonio... En Nueva York... Con su familia... Alfredo... Y Mario... Que están viendo mis videos... Muchas gracias... Gracias por seguir... Por suscribirse... En mi canal... Y... Para Rigo... También... Que está viendo allá... En Nueva York... Los Ángeles... Eh... Saludo... Para mi amiga... Johanna... Ramírez... Saludo... Amiga... Bendiciones... Para ustedes... Y su familia... Y... Muchas gracias... Por... Por ver... Mis recetas... Mis videos... Gracias... Y saludo... En diferentes... Estados... Que están viendo... Aquí en Miami... Florida... Muchas gracias... Y saludo allá... Por... Por Cuba... A... A Joaquín... Que está viendo mis videos... Y... A Nubia... Saludo... Y... Caterine... Que está viendo mis videos... Muchas gracias... Por... Compartir... Por suscribir... A mi canal... Gracias... Por seguir... Mi canal... Y... Saludo... Hasta allá... También... En Cuba... Y... En Colombia... Y... En Puerto Rico... Muchas gracias... A mi amiga... En Puerto Rico... María... Saludo... Para ustedes... Que están... Conectados... Están... Viendo mis videos... Gracias... Por saludarme... Gracias... Por darme... Ánimo... Para seguir... Yo comparto mis recetas... Con ustedes... Para que... Pueden aprender... De otro tipo de comida... Como eso... Toda la comida... Que estoy subiendo... Es de Guatemala... Y... Ustedes... Ustedes... Ya saben... Cocinar... O ustedes... Quieren... Aprender... Todo... Todo... Podemos aprender... Como hacer... Las tortillas... Y... La comida... Típica... De Guatemala... Lo tengo... En mi canal... YouTube... Pueden buscar... Mi... Mis recetas... Como cocinar... Con Mary Perez... Y ahí... Parece... Toda la receta... Que yo he subido... Y puede aprender... Y muchas gracias... Saludos... A Tomás... Pérez... Que está viendo... Allá por... Homestead... O... Vivía... Eh... Él vivía... Me saludaba... En mi... En mi canal... Vivía... En... Pensibania... Y se mudó... Por... Por aquí... Miami Beach... Y luego... Se mudó... En... En... Homestead... Allá está viendo... Mis recetas... En Homestead... Saludos... Tomás... Pérez... Gracias por tus... Por tus animaciones... Gracias por tu saludo... Y gracias por... Por... Tus comentarios... Lo que ustedes sienten... Y me mandan sus comentarios... Muchas gracias... Aquí si hay un poquito calor... Hay bastante calor... Bueno... Mi picante... Ya está... Lista... Solo falta que se ponga a hervir... Mis verduras... Ya... En... En... Hoya de presión... Es rápido... Es más... Se coce... Rápido... Porque es... Hoya de presión... Gracias... Mis... Mis amigas... Amigos... Que están viendo... Mi... Saludos... Saludos... Para ustedes... En... Diferentes... Estados... Muchas gracias... Gracias por ver... Mis recetas... Pueden... Suscribirse... Compartir... Mis recetas... Amigas y amigos... Espero que la está pasando... La están... Están con sus hijos... Porque... Todo... Todos los niños... Eh... No tienen clase... Y saludos... Para ustedes... Saludos... Con las... Cobo... Y Yoli... Y... Chancy... Y... Ella... Si habla... Inglés... Pero... No... Dice... Que... 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 Estoy... Preparando... Calto... De... 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 Bien... Bueno... Muchas... Gracias... Saludos... Y... Saludos... Allá... En Rusia... También... Están viendo... Mis videos... Muchas gracias... Y... Creo que hay otro... País... Que se llama... Rusia... Y... Bueno... Se me olvidó... Eh... Mi amigo... No... Me dice... Que siempre... Ve mis recetas... Que yo estoy subiendo... Por... Por... YouTube... Y... Mmm... Ay... No sé... Se me olvidó... Como se llama... Este país... Rusia... Y... Ay... La verdad... Se me olvidó... Pero bueno... Saludos... Para... El... Que está viento... En... En... Diferentes... Países... Saludos... Para... Ustedes... Amigas... Y... Amigos... Están viendo... Mis recetas... Pueden... Compartir... Y... Suscribirse... De mi canal... Cómo cocinar... Con... Mery Pérez... Saludos... Desde aquí... En Miami... Florida... O... Florida... Miami... Bueno... Aquí estoy... Cocinando... Cocinando... Amigas... Y... Amigos... Bueno... Muchos de ustedes... Me preguntan... Si yo vendo comida... Yo vendo comida... Si están cerca... Pero... Como yo vivo aquí... En... Florida... Entonces... No... No puedo enviar... Porque es comida... Entonces... Lo que yo comparto... Con ustedes... Es... Para mí... O... Hay veces que... Hay alguien que vive cerca... Pues yo la vendo... Yo le vendo su comida... Cuando viven cerca... Pero están lejos... No... No puedo... Y... Saludos... Para... También... Addison... Que está viendo... Miramar... Y... Si... Hay bastantes personas... Que están viendo... En... Por parte... Miramar... Allá aquí... Por... Florida... Miami... Gracias... Por... Estar viendo... Mis recetas... Amigas... Y... Amigos... Esperamos... Que se ponga... A... A hervir... Esta cosa... Y... Vamos a... Bueno... Mientras que... Se ponga a hervir... Voy a... Preparar mi picante... Saludos... Cuando están... Están... Allí... Viendo mis videos... También... Yo creo que... Es un... Saludos... Cuanto... Están... Ahí... Bueno... Muy picante... Y... Ya... Están... Saludos... Para... Mauricio... También... Está viendo... Por allá... Un... Miramar... Por parte de... De aquí... Florida... Miami... Saludos... Cuando están... Viendo... Mis videos... Y... Mis recetas... Saludos... Desde aquí... Aquí... Estoy... En... Los... Estados Unidos... Saludos... Y... Para... Armando... Ah... También... Muchas gracias... Por... Viernes... Mis... Recetas... Él... Le gusta... Él... Dice que... Ya... Aprendió... Bastante... A cocinar... Que... Bien... Me alegro... Ustedes... Que... Aprenden... A cocinar... Porque... Si uno... Compre... Comida... Todo el día... La verdad... Es... Mucho dinero... Entonces... Es... Bueno... Uno... Aprenda... A cocinar... A tortear... Hacer las tortillas... Caliente... Es... Bueno... Saludos... Para ustedes... Armando... A... Está viendo... Pelzibania... Y... Para... Mi tío... Minbo... También... Minbo... Pérez... Está viendo... Allá... Por... Nuevo Orleans... Si... Yo creo que... Ahí vive... Nuevo Orleans... Y... Con su esposa... Eh... Con su esposa... También... Saludos... Desde allá... En Nuevo Orleans... Y... Yo estoy aquí... En Miami... Saludos... Para ustedes... Amigas... Y... Amigos... Que están viendo... Mis videos... Y... Mis recetas... Espero que... Le hayan gustado... Mis recetas... Pueden compartir... Con su amiga... Con su amigo... Para que pueden... Eh... Aprender a cocinar... Si ustedes ya saben cocinar... Perfecto... Mejor... Que ya... 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 Verdad... Entonces... Saludos... Para ustedes... Y... A mi primo... Que está viendo... Allá... En... Quichev... Saludos... Para él... Y su familia... Mi primamente... Que está viendo... En... Capital de... Guatemala... Eh... Andrés... Caspar... Eh... Mario... Y... Feliciana... Saludos... Para ellos... Y... Para mi prima... Que está viendo... Allá... En... En... Bueno... En... Aldeia... Salval... Neva... Tichero... Ella está viendo... Por allá... En... Cantón... No... Es... No es... Cantón... Perdón... Es... No es... No es... Cantón... Perdón... Es... Que está viendo... En... Neva... Un... Saludo... Para ustedes... Y... A mi amiga... Katy Pérez... Que está viendo... En... Neva... También en... Neva... Y... Bueno... Gracias por... Por... Ver... Mis... Recetas... Gracias por... Ver... Mis... Videos... Saludos... Para ustedes... Que están viendo... Mis... Videos... Y... También... Saludo... Para... Mi... Amiga... Elena... Está viendo... En... Cantón... Las... Violetas... Ahí está viendo... Mis... Mis... Videos... Y... Mis... Recetas... Muchas... Muchas... Gracias por... Compartir... Y... Gracias por... Ver... Mis... Recetas... Espero que... Tú... Ya aprendiste... Las recetas... Que yo... Comparto... Porque... Ella... Me... Puedes... Enviar... La receta... Lo que... Tú... No... Puedo... Compartir... Mis... Amigas... Y... Amigos... Espero que... 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 Le guste... Deja en su... Comentario... Como... Como... Le gusta... Mis... Mi... Receta... Como cocinar... Con Mary Pérez... Comida... De... De... Guatemala... Bueno... Ya va a empezar... A hervir... Esta cosa... Si... Ya va a empezar... Y... Esperamos... Como... Cinco... Un minuto... Que se... Ponga... A... Sonar... Esa cosa... Cuando... Ya empieza... A... Moverse... Entonces... Ya... Ya... Esta lista... Pero... Ya va a empezar... A hervir... Y... Nuestro caldo de pata... Ya esta... Amigos... Buen provecho... Que ustedes... Están... Eh... Almorzando... En este... O... En esta hora... O aún... Ya... Ya... Ya almorzaron... Bueno... Buen provecho... Para ustedes... Que están en casa... Ustedes... Que están trabajando... Aquí... En los Estados Unidos... Pues... Aquí... Solo trabajo... Trabajo... No hay... No hay... Descanso... Y también... Saludo... Para... Sabela... Que está viendo... En... Virginia... Washington... Algo así... Así me dijo... ¿Verdad? Está viendo mis videos... Elena también... Eh... Miguel... Y... A Miguel... Hay... Hay bastante... Ya no me recuerdo... Su nombre... Saludo... Para... Sabela... Que está viendo... En... 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 Saludo... Para... Ustedes... Que están viendo... Ustedes... Que están viendo mis videos... Todavía no están suscritos... Pueden suscribirse... Para que... Puedan ver... Nuevos videos... Que yo voy subiendo... O... Nuevas recetas... ¿Verdad? Entonces... Saludo... Amigas y amigos... Muchas gracias... Por... Estar... Conmigo... Ya va a empezar a hervir... Ya tengo hambre... Yo... Viendo la olla... No se pone a hervir... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien... Están pasando bien... Con su familia... Pueden dejar su comentario... Cómo... Cómo le va con... Con los niños... Con las niñas... Porque... Ya... No tienen clase... ¿Qué podemos hacer? Hay que esperar en Dios... Que todo pase bien... Y hay que dar... Gracias a Dios... Todo el día... Él nos permite la vida... ¿Verdad? Eh... Gracias... Gracias... Amigas y amigos... Que están viendo... Mis... Videos... A ver... A ver... Que... Que... Comida prepararon... Para la familia... Pueden dejar en su... A ver... A ver... Como se llama él... Este... Ni... Nito... Tiene puesto... En su nombre... Nito... Y saludo para usted... También... Que está viendo por... Ahí se me fue... El... El nombre del estado... Que me dijo... Saludo... Él está viendo mis videos... Saludo... Para él... Su nombre... Él se llama... Ni... Nito... Saludo... Y... Saludo... Hola... ¿Cómo estás amigos? Saludo aquí... Estoy preparando caldo... De... 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 De pata... Espero que le guste... Eh... Maiglon... Maiglon... De León... Saludo... Aunque... Su nombre me... Me cuesta pronunciar... Pero... Bueno... Aquí estoy aprendiendo... Maiglon... No sé si así... O... Estoy pronunciando mal... No sé... Bueno... Saludo... Maiglon... Maiglon... De León... Está viento... En... En... Amar... Bueno... Muchas gracias... Bien... Gracias a Dios... Todo bien... Y ustedes... Como está... Eh... Saludo... Para usted... Y su familia... Gracias... Por ver... Mi... Mi video... Y mi receta... Ahorita... Estoy preparando... Caldo... De... Y... La puse... A... A... A cocer... En... 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 Olla de presión... Para que... No tome mucho tiempo... Pues... Aquí... Estoy bien... Hola... ¿Cómo estás? Dice... A... 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 listo, listo para servir y disfrutar con la familia, aquí estamos con la familia disfrutando el día que los niños todavía no están descansando, no tienen clase y estamos con ellos, un saludo para ustedes que están viendo, saludos para mi amiga Yoli y también para Chachi, bueno Chachi no se, me esta preguntando en ingles, pero la verdad me dice, no se que me dice porque ella lo, le esta preguntando en ingles, un saludo para ella y para Nicolás Correa y Maidon y Jorge Valles, Jorge Valles, bueno, hola Mary, hola Mary, un saludo desde Sonora hola, como estas, espero que estais bien, hola Mary, un saludo desde, bueno esta viento en Sonora, muchas gracias, muchas gracias Jorge, saludos para ustedes también, bueno y Brenda, Brenda Yanet, hola, hola, saludos desde Chiapas, México, hola, muchas gracias amiga, Brenda Yanet, muchas gracias y saludos para ustedes también, aquí estoy saludando aquí en Florida, Miami, gracias Brenda, gracias Brenda, Brenda está viento en México, muchas gracias amiga, bendición para usted y su familia y a Jorge Valles también, está viento por allá Sonora, muchas gracias y saludos para ustedes, gracias por estar conectado desde México y Sonora que están viendo mis videos, muchas gracias, muchas gracias por compartir, por suscribirse, saludos y saludos para ustedes todos los que están viento en diferentes países, muchas gracias, aquí pues ya está, ya está cociendo mis verduras, como pueden ver aquí ya está hirvienta ya saludo entonces, amigas y amigos que están viendo mis videos, muchas gracias por su saludo y por su comentario, muchas gracias gracias, gracias por conectarse a ver cuánto minuto lleva esto hirviendo por estar hablando no me fijé de la hora ay no sé qué se me hizo mi reloj, no lo encuentro ahí está bueno, vamos a ver qué hora es bueno, veamos unos dos minutos más y vamos a ver cómo nos quedó nuestra verdura es caldo de pata con bueno ustedes saben, con verduras y con arroz no es, no pasta sino que la preparé con arroz le agregué el arroz ahí todo listo con la verdura y arroz listo para servir y aquí tengo mi picante no me hace falta el picante siempre nosotros comemos con picante amigos, saludos para ustedes amigas y amigos que están viendo mis videos yo creo que ya voy a apagar esto porque no me va a deshacer mis verduras al servir no me voy a poder sacar bueno, vamos a ver, vamos a ver mayrlon si, mayrlon de león dice bien muy bien o bien bueno qué bueno si estás bien con la familia me alegro mucho por ustedes que estén bien gracias a Dios que todo está bien porque este Él es el único que que nos da la vida y nos ayuda cada día más porque sin Dios no podemos hacer nada la verdad no somos nada sin Dios Dios nos da la vida nos da de todo somos bendecidos no nos hace falta nada cuántos gente cuántas personas en diferentes países que les faltan las comidas es un lamentable que hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que perdicen la comida pero hay otros otros hermanos hermanos o amigos amigas niños y niñas que le hacen falta un pedazo de pan pero bueno hay que pedir a Dios que Dios la bendiga y la ayude muchas gracias por estar conmigo yo creo que esto ya lo voy a apagar no le voy a ¿cómo se llama? no le voy a no le voy a agregar agua fría porque la olla se arruina entonces lo que voy a hacer para que se sale el vapor luego lo voy a levantar con una cuchara entonces hasta que salga el vapor lo pueden ustedes que le si le gusta bueno si le gusta usar la olla de presión pueden echar agua fría pero el problema es que que se arruina luego esta olla ya lleva como años y seis meses que la estoy usando y no me ha fallado porque la pido porque porque no no le echo agua fría al echar agua fría pues se arruina se arruina entonces cuando lo quiero sacar luego así la hago el de marcar y sacar la ¿cómo se llama? el vapor despacio porque ya me está saliendo el caldo ahí ya me está saliendo todo el caldo abajo bueno allí vamos levantando porque no quiero echarle agua fría saludos cuando están viendo mis videos saludos amigas y amigos wow saludos a mi amigo Tomás de Armando a todos los que están viendo el video es María Ariadne Javier saludos a ustedes y Julio Chil que está viento en la capital de Guatemala saludos amigo él también habla de Chil habla de Chil somos de Chil amigas y amigos ay 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 ya me está saliendo ya está saliendo mi caldo saludos de Sonora saludo Jorge Valles y allá Brenta Brenta Janet en México dice Chiapas México saludo Janet muchas gracias gracias por reportarse y gracias por su saludo bueno ya está saliendo el vapor cuando sale el vapor y tiene un botón de este lado a ver si se ve allí vamos a ver vamos a acercar la cámara yo creo que aquí se ve aquí aquí tengo ese botón ya se bajó es quiere decir que ya no tiene vapor entonces ahora si ya puedo abrir porque no lo podemos abrir cuando cuando está hirviendo sin sacar el vapor porque dicen que explota porque yo yo nunca nunca he pasado accidente con mi olla ok Luzmila Celia Alvarado ya Luzmila Celia Alvarado Reyes oh que bueno que buena idea para para botar el vapor si me si me miraras a mi cuidadamente y quemándome no amiga Luzmila Celia no la olla bueno muchas personas me dicen no yo no uso esa olla porque me da mucho miedo porque esa olla dice que saca todo el no sé lo abren entonces no yo ya usé la olla como unos 20 años 25 años porque yo trabajé en la capital de Guatemala y yo usé esta olla o sea en toda mi vida yo he usado entonces cuando me enseñaron a cocinar con ella pues así me enseñaron a cocinar para que no se arruina la olla echarle agua caliente es sacar el vapor cuando ya sacamos el vapor y la destapamos y no pasa nada es más fácil es más fácil usarla bueno aquí pues ya está lista mi caldo de pata amigos y amigas buen provecho para ustedes que están almorzando cenando ya porque ya ya está aquí estoy con mi caldo de pata espero que le gustan mis recetas verdad está rica está sabroso mi caldo de pata la verdad y buen provecho para ustedes que están en casa vean como quedó mi caldo de pata vamos a acercar un poquito de la cámara bueno vamos a acercarlo un poquito a ver a ver a ver a ver si se ve allí así me quedó mi caldo de patas a ver con mi picante si les gusta disfrutar así pueden disfrutar así con picante o sin picante lo pueden disfrutar a ver si tengo limón por aquí aquí la tengo bueno ya tengo el limón pero lo voy a ir a lavar bueno amigas y amigos muchas gracias saludo desde allá en México Sonora en Virginia en Nuevo Orleans en Chrome bueno muchas gracias por ver mis recetas y por ver mis videos espero que les guste mis recetas y mis mi video así me quedó mi caldo de pata mi caldo de pata muchas gracias por ver este video ay ay me está me está quemando ya ok así amigas y amigos así me quedó mi caldo de pata si pueden disfrutar así lo pueden acompañar con tortillas o si no lo puede agregar carne de res pero a mi manera la hice nada más simplemente con pata de res entonces espero que les hayan gustado mi receta compartan y pueden seguirme o suscribirse en YouTube muchas gracias y saludos nos vemos en un próximo video un próximo Gracias por ver el video.